Mundo de sonrisas, somos M&M's Somos el mundo de sonrisas M&M's Yo soy puro chocolate Yo tengo el centro de cacahuate Y nos cubre una capa dulce Y así el chocolate se derrite en tu boca No en tu mano Chocolates M&M's El chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano